Para nuestro Estado resulta, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, para nuestro Estado resulta fundamental que una de la entidad con procesos de desarrollo urbano, como los que transita Quintana Roo, se generen condiciones que permitan que la movilidad incida en la generación de más y mejores oportunidades. La construcción de escenarios capaces de potencializar el desarrollo económico en condiciones de competencia y de competitividad. Y el diseño y construcción de ciudades habitables, interconectadas y capaces de reducir el uso de vehículos particulares al ofrecer servicios públicos de transporte de calidad, eficientes y que se utilicen de forma racional. En este interés, tengo a bien someter a consideración de esta honorable soberanía popular la presente iniciativa de decreto, mediante el cual el decreto 213 de la honorable decimoquinta legislatura expidió la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, como un ordenamiento que integra los principios rectores, políticas públicas, programas, autoridades, reglas, procedimientos y demás, conforme a los cuales regulará la movilidad en Quintana Roo. Entre las motivaciones que impulsaron la expedición del referido nuevo ordenamiento legal, fue el de reconocer el derecho humano a la movilidad de las personas y las colectividades que habitan en el Estado de Quintana Roo. Con la finalidad de garantizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes, mediante las diferentes modalidades de transporte, un sistema de movilidad sujeto a la jerarquía y principios establecidos en la ley y que el objeto de movilidad sea la persona. Por lo cual, se propone diversas disposiciones para la ley de movilidad. Esta iniciativa que se presenta, básicamente, es para poder atender varias situaciones que, con el estudio que se tuvo respecto a la ejecución de la propia ley de movilidad, era más que necesario, adecuar este ordenamiento legal y que fueron tomadas en cuenta diversas opiniones, tanto de transportistas como de sindicatos, como también el propio gobierno del Estado, para hacer las adecuaciones legales y poder llegar a tener, no solamente una ley de movilidad de avanzada, sino que también el poder llegar a tener el fundamento legal para los reglamentos de tránsito, tanto estatal como municipal. Es una reforma que se plantea, la cual amplía facultades y define también las facultades para el gobierno estatal, como también para los gobiernos municipales. Es cuanto. Gracias.